Tiendas Yasmín en el primer nivel del edificio Espinosa frente al Parque Central en Olanchito. Si eres diferente y te gusta vestir a la moda y con elegancia, te invitamos a visitar Tiendas Yasmín, la tienda de la elegancia. Encuentras ropa para damas, caballeros y niños de las marcas más reconocidas, Lacoste, American Eagle, Aeropostal, Gap, Hollister, Levi's, entre otras. Le ofrecemos calzado deportivo americano, sandalias cross, guantes para porteros, lociones de las mejores marcas y a los mejores precios. Tiendas Yasmín Import te ofrece un amplio surtido en ropa, calzado y accesorios americanos a los precios más bajos de la ciudad. Aquí encuentras bolsas, carteras, fajas, sandalias, zapatos burro, tenis, gorras, juguetes y mucho más. Además, venta de fardos a precios especiales para revendedores. Visítanos, estamos ubicados en la calle de Hondutel, frente a la bodega Suyapita, en esta ciudad de Olanchito. Tiendas Yasmín, la tienda de la elegancia.